Efectivamente, Fox contra Samus, que es un matchup que en teoría debería decir bastante contra Fox, pero si es que de verdad es un matchup que se lo tiene bastante estudiado. Yo recuerdo, creo que fue, no sé si fue el de Ludwig o fue un Ash World Tour o algo así, fue un torneo así raro que jugó contra Light y fue Game 5 incluso. Pero bueno, a ver qué tal le pasa a Corredera jugar un personaje contra un jugador de tal nivel, ¿eh? Sí, la cosa de Fox es que es esto el problema, es salir de desventaja, volver a ese stage, etcétera, porque la ventaja, podríamos decir, un poco mal hablado, es que la ventaja se juega sola a base de uppers, de dash attack. Hay personajes que te tiran el proyectil, por ejemplo, Samus te tira el charge shot, Ryu el Hadouken, no, Fox es el proyectil, Fox se lanza por ti, es safe, hace de todo, dices, amiga, tengo miedo. Pero para miedo ese up beat que no para, Pineda, súper rápido, frame 4, multi-hit y le salva de Siskia a todas las veces que le tocan el escudo. Y prácticamente Siskia ha subido al jugador sevillano a 128 sin que el jugador pudiera responder, ahora sí por fin está pudiendo responder, pero es una locura si vas a borde. Y ahí, leídita, fire clásica de salto, y ojito ese upper, corredera, está, está esperando la kill, buscando el momento adecuado que diga, aquí meto un nail, aquí meto un downer y te voy a destruir. Pero Siskia manteniéndose muy paciente, sabiendo muy bien cuándo meter esos burst y esos grabs, sobre todo, downer. ¡Uy! ¡Cómo se posiciona! Y eso creo que es un misilipo, pero hay tradeo, efectivamente. De momento lo que estoy viendo mucho de Corredo que está fallando, que son muchos reflectores que se los están baiteando, y prácticamente le está castigando bastante eso. Es que yo creo que una de las mejores cosas que tiene Samus es que puede cancelar la bola con mucha facilidad. Puede cargarla y cancelar la tire, cargarla y cancelar la grab, a montón de cosas. Pero sí, lo dicho, la desventaja de Fox es algo que Siskia y Samus no perdonan para nada. Le pilla el dash y ¡uy! ¿Cómo va avanzando ese misil, Pineda? Bueno, a ver si Corredo consigue quitarle el stop porque le está costando una locura, ¿eh? Está un Nair a Smash y no lo consigue. Y ahora está en desventaja y a ver si consigue salir de esta porque le está haciendo una locura, ¿eh? Sí. ¡Oh, esta! Y la Nair directo. Aquí vemos lo clásico, o sea, con personajes que saltan tanto y que son muy rápidos, a veces dices, guau, escapo de un fujo apenasquina y le cuesta mucho a rival leerme, ¿no? Pero a Samus que él es... Bueno, aquí está la animación de Tristox, ¿eh? Una animación de Tristox. ¡Agua, veránito! ¡Tristox! ¡Tristox! Pero qué lindo. Ya el gato va a ser mejor guía y pasó el dinosaurio de Mystic Squad. Saludos a Hyperdino. Dinosaurio, saludo a jugador local Thunder, que es el que nos ha hecho toda la animación. Un buen trabajo que nos ha hecho así de sorpresita. Yo ni me lo esperaba hasta hace dos días ya que lo vi la animación. Pero bueno, ahí está. Graciosita y exclusiva para Trifulca. Trabajazo sin lugar a dudas, la verdad. Y vamos a Battlefield. Realmente la stage. De hecho, es que Corredera empezó muy bien el game, pero es eso. Sí. Y los momentos que no sabes bien... No es que siquiera en plan pegas y no matas, sino no encuentras ese starter adecuado. Es que entrarle a Samus es completamente una odisea. Y no es que es eso. En plan, se encierra mucho el escudo y no está usando tanto el receptor a su favor, como bien dices. Y ya tenemos un Siki totalmente adaptado contra Trifulca, así que tenga cuidado porque... A ver si consigue hacerle algo porque Siki se le ve muy bien metido leyéndole todas las cosas. Y mantener las distancias. Sí, sobre todo manteniendo muy bien esa distancia en setter stage. Hasta cuando se va a la esquina avanza como por poquito, con roles, con saltos. Como parecen como muy sutiles, ¿no? Pero te come el stage enseguida y... ¡Ay, falló por poquito! Y se le están escapando por nada esos ataques. Y para escapar por nada, ese Fsmash que no dio por poquito. Y no hay techeo posible porque... ¡Tum, tum, tum! Intechable. El Backer de Samus a mí me recuerda a un personaje, no sé a ti. Vaya, aquí hay personajes. Es como si hubiéramos jugado hace poco. Bueno, hubiéramos visto hace poco ese personaje aquí, ¿eh? Por completo, por completo. Y aquí vemos... Pero bueno, le está buscando romperle el escudo, ¿eh? Sí, los mix-ups de escudo. Bueno, incluso no romperle el escudo, pero es que más son los pokeos que aprovechas. Pero esta vez, como no es intecheable, Correa está perfectamente preparado para ese... Para ese tech, obviamente. Y F-Deal directo. Opción mucho más rápida que el Fsmash. Pero como vean, sí. Sí, que bien eso es todo, pero bueno, ha merecido la pena completamente. Sí, es mandar un mensaje al final del día. O sea, Fran, tú haces esas cosas y dices, aunque pierdas top, no va a matar, no va a matar. Uy, 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 por poquito. La DI, saludos a Pokehugo por comerse ese combo. Para qué me entiendo, lo más recordaba ambos cuando hemos visto eso. Sí, sí, por completo. No, es como Correa está teniendo un poquito más de presencia en la ventaja. Uy, Samus tiene que escapar con ese air dodge inmediatamente porque si no está en grave peligro de fallecer su stock. Y una partida que parecía muy de cara para Sisk y estamos viendo como Correa va remando poquito a poco, intentando meterse entre los cañones de la casa recompensas galáctica. Y poco a poco, poquito a poco, despacito y con buena letra. Avíseme despacio que tengo prisa, como se suele decir. Sí, estaba bastante metido. Y segundo, tal vez. Hizo fastfall, tuve que recuperarse low y Sisk estaba totalmente preparado para ello. Si es que no fallas a Slides nunca, es una locura. No, y más contra el API de Fox que es bastante fácil hacerle two frames o respillarlo de cualquier manera. Sí. Y ahora, es el momento que digo, ah, bueno.